¡Vamos! 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 Un nuevo mar que lleva al petroel, la casi para llorar, me dijo muy afiquito y aleganza me buscó, un amor correspondido. Bajo la sombra de un árbol, con sus puentes a guitarras, tanto alegre se gozando, porque la vida se clara, y quiero amar y cantando como muere la cigarra. Bailarán, bailarán, bailarán. Bailarán, 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 bailarán.